Google homenajeó a Steve Irwin, más conocido como el cazador de cocodrilos, en el día de su cumpleaños. La compañía le dedicó un dodle que permite hacer un recorrido por las aventuras de la fallecida celebridad a través de una serie de ilustraciones. En el día en que el conservacionista australiano hubiera cumplido 57 años, Google reemplazó su logo con un dibujo en el que se ve a Irwin abrazando a un cocodrilo. El recuerdo del conductor televisivo generó un pico de búsquedas acerca de su historia. Terry, su esposa, se sumó al homenaje a través de un emotivo posteo en el que ésta recordó su luna de miel en 1992. Recibimos una denuncia sobre unos hombres que intentaban matar a un gran cocodrilo en Queensland, Australia, así que hicimos a un lado nuestra velada especial y volamos a salvarlo. Se nos ocurrió llevar con nosotros a un equipo de camarógrafos para que documentara nuestros esfuerzos, escribió la mujer. No lo sabíamos entonces, pero aquel rescate acabaría siendo el primer episodio del «Cazador de cocodrilos» y el comienzo de una aventura de 14 años alrededor del país y del mundo, contó. Las ilustraciones de Google proponen un recorrido a través de distintas etapas de la vida de Irwin, el cual comienza por su juventud, cuando trabajaba para el gobierno de Queensland atrapando y reubicando cocodrilos. Tiempo después, en 1991, llegaría a desempeñarse como administrador del zoológico de Australia, donde se haría famoso rápidamente por sus temerarias demostraciones en vivo. Las ilustraciones no sólo hacen alusión a su gran carisma frente a la cámara y a su amor incondicional por los animales, sino que también lo recuerdan como un hombre de familia. Según Terry, lo mejor de nuestra vida como pareja siempre fueron nuestros dos increíbles hijos, Bindi y Robert. Esteve Irwin murió el 4 de septiembre de 2006, luego de que una raya le atravesara el corazón con la espina a la cola durante la grabación de un programa de televisión en la Gran Barrera de Coral, cerca de Port Douglas. Haber perdido a Esteve fue un momento terrible para nuestra familia, pero decidimos continuar con su misión, afirmó su esposa. Bindi, Robert y yo hemos dedicado nuestras vidas al trabajo de conservación de la vida salvaje que él comenzó. Finalizó. El sentimiento de Terry fue reflejado por la última diapositiva de la animación, que muestra a toda la familia en el zoológico de Australia.